I can't live, living is without you You can't live, you can't live in all Como un libro, que no sabes el final Y te asusta lo que ves, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y a ti que con valor logras crecer En tu libro el corazón nos enseña que hay temor En fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un perro como tú Son muy pocos los que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe que solo eres por amor No deja llegar, que la vida es aprender Que no hay nada que tener sin crecer en ti Como un libro el corazón nos enseña que hay temor En fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un perro como tú Solo Dios, sabe dónde y cuándo La vida nos irá, lo has hecho bien Solo Dios, sabe dónde y cuándo Con un libro el corazón nos enseña que hay temor En fracasos y maldad, que hay batallas que ganar Y en cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un perro como tú 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 No hay un perro como tú